Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineGital.tv y estamos en el bus de Manfrotto, donde nos están presentando una nueva versión del tripié de viaje que se llama V-Free. Este ya existía el año pasado, sin embargo, ahora es el V-Free Pro, que es un sistema nuevo. Ya cambiaron todo el sistema de soporte de la parte de arriba, tiene sistemas de sujeción diferentes y este que estamos viendo aquí tiene la opción de tener fibra de carbón. Este de fibra de carbón estará disponible próximamente, este es un prototipo, pero está disponible ya la versión de aluminio. Entonces, es un tripié sumamente compacto que podemos utilizar para viajar, tiene un cabezal fluido y este cabezal lo que nos permite hacer es montar cualquier cámara que tenga hasta 8 kilos. Es un cabezal 100% fluido y poder tener un control en un cabezal con el cual podemos viajar sin mayor problema. El kit completo cabe en un estuche muy pequeño, de hecho, es este estuche que ustedes están viendo aquí. Esto lo podemos poner en una mochila, lo podemos colocar en nuestra maleta y estamos viajando con un tripié sumamente ligero, con un movimiento muy suave que nos va a permitir hacer tomas. En este caso vemos que está montado un A7R, pero soporta, como se los comento, cualquier cámara de hasta 8 kilos. Obviamente lo recomendable es irnos menos, siempre irnos menos del peso sugerido por el fabricante, pero cualquier cámara tipo una X70, cualquier cámara DSLR con lentes grandes, etc., lo soporta sin ningún problema. Entonces, este producto ya está disponible, el BeFree Life Pro está disponible ya desde ahora y este estará disponible en los próximos meses. Para más información pueden visitar la página de Manfrotto y consultar un poco más acerca del producto BeFree Life, en este caso la versión de carbón o la versión de aluminio.